Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte. Si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Ya sabéis que tenemos nueva sección donde vosotros sois los verdaderos protagonistas. Me podéis escribir y también sabéis que estamos apadrenando a niños y niñas del Semillero Guatemala para que puedan estudiar. Ya les entregamos los útiles. Hoy nos faltan sus zapatos, su uniforme y su mochila. Si queréis ayudar, podéis escribirme en mi WhatsApp. Ya sabéis nuestro lema. Más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad. Y siempre dejemos esa huella positiva en nuestros seres queridos y por donde pasemos. Y nunca dejemos de luchar por nuestros sueños con constancia, perseverancia y disciplina. Y puliendo ese don y ese talento que Dios nos ha regalado. Y ahora sí, nos vamos todos ya al lío de lío. A lo que a ustedes les encanta. Sonia ya empezó sus clases. Aquí las imágenes. Sonia, querer es poder. Enhorabuena. Así como estáis escuchando, pues me dio de mucha alegría. Porque el día de ayer se iniciaron las clases. La maestra que le está dando las clases me pasó las fotos que le estoy mostrando en estos momentos para que viéramos que Sonia se está tomando todo muy bien. Y que va a aprender y está aprendiendo ya las vocales que va a poder leer, escribir y pronto ya va a poder firmar y poner su nombre. Esto ya es un gran avance y esto es muy bueno y esto es muy positivo tanto en la vida de superación de ella y de cara al juicio que ella tiene en mayo. Sabemos que todavía hay mucho trabajo por delante. No podemos cantar victoria porque todavía nos falta mucho. Pero las cosas se van dando poco a poco y las cosas poco a poco van a ir surgiendo. Se van a ir dando y también mientras ella tenga la apertura y la disponibilidad para aprender, para salir adelante y para darse cuenta que ella puede. Porque como digo en el título, el querer es poder. Si uno quiere, puede. Si uno no quiere, no va a poder. Por más que uno le dé, le dé, le dé. Todo depende y esté en uno. Si uno quiere, va a poner esmero. Va a poner esfuerzo. La maestra dice que Sonia puso atención. Hicieron una plana el día de ayer y entonces ella va a ir poco a poco porque primero quiere que conozca las vocales, los números, para que ella se relacione y socialice con las vocales, el abecedario y los números. Ese es el primer paso. Y también le van a ir dejando planas para que Sonia vaya viendo lo de la escritura y vaya aprendiendo por lo menos a escribir las lecciones, a escribir lo que la maestra le vaya poniendo. ¿Por qué? Porque es que así se empieza. Recordemos que Sonia no sabe nada. Entonces con Sonia se está empezando desde cero. Se está porque como Sonia nunca fue ni a parvularia, ni a primer grado, es que no fue a nada. Por eso con Sonia se está iniciando desde cero. Pero vamos bien, dice la maestra, que vamos bien, que está aplicada y que ve optimismo y que ve que ella se deja guiar y se deja educar. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque eso demuestra de que ella quiere aprender, me ha dicho la maestra, porque si no pusiera pretextos, si no le diera sueño, dijera estoy cansada, etcétera, etcétera. Pero Sonia en ningún momento se ha quejado, al contrario, la maestra la ha visto feliz, la ha visto con ganas, la ha visto con entusiasmo. Y entonces yo le digo, pues enhorabuena, a mí me alegra saber y enterarme de esto, que Sonia se está tomando las cosas para bien, que Sonia se está tomando esto en serio, porque esto es bueno y esto es de admirar, porque al final y al cabo es para su propio bien. Yo como siempre le digo a Sonia, que tú sepas leer y escribir, ¿a quién le beneficia? A mí no, a mí no me beneficia, te beneficia a ti, ¿por qué? Porque así tú ya no vas a tener que pedir a alguien que te lea o que te ayude con algún papel o a redactar un documento. ¿Por qué? Porque lo vas a poder hacer tú misma y además que si te dan a los niños en mayo, los niños van a ir a la escuela, a los niños les dejan tarea. Y si tú sabes leer y escribir, tú misma le vas a ayudar a los niños con sus tareas y tú misma vas a saber guiar a los niños. Ya no vas a tener que andar preguntando, molestando a otra persona, sino que tú vas a ser autosuficiente en ese aspecto. ¿Por qué? Porque vas a saber leer, vas a saber escribir y vas a saber salir adelante con esa mirada siempre en alto. Como siempre le he dicho a Sonia, métele ganas, échale ganas, aprovecha estas oportunidades. El tren en la vida solo pasa una vez, lo coges o lo dejas, pues esto mismo. O coges el saber aprender, escribir, el montar un negocio, el salir adelante, el ser autosuficiente o te quedas ahí en la nada, sin saber leer, sin tus niños, etcétera, etcétera. Yo le hablo muy claro y le hablo las cosas como son. No me gustan maquillárselas. ¿Por qué? Porque es que a Sonia hay que hablarle con la realidad, pero también hay que aconsejarla y también hay que decirle por dónde tiene que ir tirando y por dónde ella tiene que ir. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque está siendo obediente, está obedeciendo, está prestando atención y se ve feliz. Porque me dijo, sí, estoy contenta, me ha gustado la clase y veo que vamos avanzando. Y esto me alegra porque me imagino aquí con mis niños cuando vengan de la escuela y les dejen alguna plana o alguna tarea y yo los pueda ayudar. Y entonces eso a mí también me ha alegrado mucho porque digo, verdaderamente, Sonia, de verdad se está tomando esto en serio. Verdaderamente ella quiere cambiar, ella quiere salir adelante, ella quiere pensar en positivo y progresar. Porque en la vida hay que progresar, en la vida hay que ir siempre con la mirada y la frente en alto. Y en la vida hay que saber salir de los baches, de los errores y si caemos levantarnos. Levantarnos, como le digo a Sonia, posiblemente tú has caído, pero que te cuesta levantarte y empezar de nuevo tu historia. Empezar de nuevo a forjar tu historia con un final feliz. ¿Y cuál es ese final feliz? Siendo tú misma, encontrando tu felicidad, sabiendo leer, escribir, teniendo un negocio y valiéndote por ti misma y no teniendo que pedir ni mendigar nada. Así que nada, a mí me ha dado mucho gusto esto. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar pendiente y por siempre estar en mi canal y siempre sintonizarlo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Bendiciones abundantes.